El Plan Básico de Ordenamiento Territorial actualmente se encuentra en fase de revisión y ajuste con los diferentes líderes de la comunidad. El grupo coordinador está realizando diferentes talleres con los representantes de los sectores. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial es un instrumento para ordenar y desarrollar el territorio de una manera armónica y concertada, que propenda por darle unas mejores condiciones de vida a cada uno de los habitantes, a través de un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por el municipio en ejercicio de la función pública que le compete dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes. Porque no es el equipo consultor quien construye el PBOT, es la comunidad, son los líderes comunitarios, son los actores del territorio los que lo construyen y para eso estamos haciendo estas reuniones con las comunidades, porque ellos en estas reuniones de estos días nos están dando las ideas de proyectos, nosotros estamos tomando nota y la labor de nosotros es traducir esas ideas de proyecto y programa a un lenguaje técnico y a unos formatos de documentos que nos exige la normatividad vigente, en particular el decreto 1232 del año 2020. Nosotros nos limitamos a elaborar, a escribir los documentos técnicos, pero es el municipio en la alcaldía municipal, en cabeza del señor alcalde, quien lo entrega inicialmente a la instancia de concertación ambiental que es CORNAVE, posteriormente al Consejo Territorial de Planeación, al CTP y posteriormente llega al Consejo Municipal para su adopción. Entonces en ese orden de ideas es un proceso que toma un tiempo, en ese orden de ideas también no tenemos una fecha definida, pero aspiramos a terminar el primer semestre de este año ya con los documentos elaborados y entregados. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial es para una vigencia de 12 años, el que actualmente tiene Sonson es del año 2001, lo que significa que debió actualizarse hace ya varios años. Los avances digamos que se está surtiendo una etapa que se debe seguir, que es socializar con las comunidades, el diagnóstico y lo que se sigue es la formulación de los proyectos que van a quedar en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Me he dado cuenta pues de que algunos líderes de las comunidades si han estado pues como muy atentos a la invitación que hace el equipo técnico para la formulación de estos proyectos. Y desde aquí invito también a las comunidades para que hagan parte de estos talleres, por ejemplo a la comunidad de los medios, a la comunidad del Alto de Sabana, a la comunidad de la Zona Fría. Yo creo que de pronto si va respondiendo a las necesidades que en este momento tiene el municipio. Es decir, las dinámicas del municipio pues a comparación al que tenemos ha cambiado mucho y si se está ajustando pues en mucho irá a solucionar mucha problemática de la vida del municipio. Yo digo que si este equipo técnico es juicioso y cumple con lo del cronograma, me parece que de pronto estará listo para las secciones del mes de noviembre. Según el equipo coordinador, se espera tener el proyecto finalizado para el fin del primer semestre. Después la administración tendrá que enviarlo a Cornare, quien tendrá 30 días para realizar un concepto y si esta entidad no tiene reparos, enviarlos al Consejo Territorial de Planeación y finalmente el Consejo Municipal.